¡Comenzamos! ¡Comenzamos familia! ¡Muy buenas noches! ¡Vamos a bailar! Y el que no tenga pareja, que agarre parejo, pero que agarre algo con padre ¡Buenas noches, Cucuyolapa! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Vamos a bailar! Y dice bonito, a la manera y al estilo de Alberto Damián ¡Y el sabor del sureste! ¡El bomb! Y como se baila el bomb, y como se baila el bomb, y como se baila el bomb ¡El bomb, el bomb, el bomb, el bomb, el bomb, el bomb, y como se baila el bomb, y como se baila el bomb ¡El bomb, el bomb, el bomb, el bomb, el bomb, vamos a bailar con Alberto, Alberto Damián! Vamos mi gente a bailar a la pista Y recuerda que estamos grabando completamente en vivo compadre Para Mikey, Mikey Tropical Para los que gozalos compadre Yo te saludo hermano mío A los que gozalos compadre Y como se baila el gom Y como se baila el gom El gom, el gom El gom, el gom Y échale chaparrita, échale chaparrita Acaba la cadera, acaba la cadera, acaba la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera Muevelo mami, muevelo mami Invitamos a todas las chamacas y chamacos a bailar Y eso no tenga pareja Que agarre parejo pero que agarre algo Pa' que la trajiste No la tenga sentada Báilale chamaco, báilale chamaco Porque la fiesta ya comenzó 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 Alberto también llegó Alberto también llegó Báilale chamaco Mueve la cadera, 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 la cadera Muevelo, 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 muevelo Y como se baila el gol, el gol, el gol Muevelo, muevelo bolita, muevelo bolita, muevelo bolita Y cómo se baila el ron, y cómo se baila el ron, y cómo se baila el ron El ron, el ron, el ron, el ron Muevelo, muevelo, muevelo Ja, 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 sacude lo que tiene arena Muevelo, 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 muevelo Risa, 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 risa Suéltala, suéltala que ya camina Suéltala, suéltala, suéltala que ya camina Uy, uy, uy La cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, 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 la cadera